Hola a todos, en el video de hoy te voy a enseñar un pro tip que hará que mejores tu visión de juego y, en consecuencia, tomes mejores decisiones. Antes que nada, tendremos que entender cómo funciona nuestro rango de visión. Como te estarás dando cuenta en pantalla, hay distintas líneas y esto lo que hace es diferenciar la calidad de visión que tenemos. Por ejemplo, cuando vemos hacia el frente, como te estarás dando cuenta en pantalla, las líneas que abren en 90 grados, tenemos pleno conocimiento de lo que tenemos ahí, ya que es una zona a la que podremos enfocar visualmente. Pero conforme se va abriendo, seguimos teniendo visión. Y ahora te animo a que lo hagas tú, porque si en este momento pones tus manos aquí, lograrás verla, pero sin tanto detalle. Ahora, si las abren más, puedes verlas. Yo en este caso las veo hasta aquí. Pero, obviamente, si me pongo un papel ahora mismo en las manos, no podría leer lo que dice el papel. Por ello mismo, hacia dónde enfoques tu visión y cómo te perfiles, será clave para mejorar la calidad de la misma. Y, a fin de cuentas, tomar muchas mejores decisiones, ya que tendrás mayor información de mejor calidad. Para ello, será muy importante que nos sepamos perfilar correctamente, ya que el hecho de posicionar tus caderas de una u otra forma va a afectar y limitar tu visión de juego o beneficiarla. Pongámonos en contexto. Esta es la línea de banda. Y yo, en este momento, podría recibir balones para atacar hacia la portería. En caso de que yo me perfile completamente viendo hacia allá, yo no tengo plena visión de lo que está ocurriendo hacia dónde quiero ir, en dónde están realmente las personas. Porque sé que en este lado no hay nadie. Sé que en este lado no hay campo. Este es un ejemplo muy fácil y claro de verlo. Yo estoy limitando aquí bastante mi visión, ya que puedo ver lo que tengo aquí, pero me va a ser mucho más incómodo el hecho de girar mi cabeza para ver lo que tengo allá. Y aquí no solo estoy viendo lo que tengo de mi lado del campo, sino que estoy viendo cosas que no necesito, que son innecesarias para mí en este momento. Como puede ser el banquillo o la grada. Por ello, simplemente haciendo un ajuste de tu cadera, perfilándote correctamente, estás ignorando cosas que no necesitas ver, que no son importantes, las estás dejando atrás. Y ahora tienes visión de lo que es más interesante y de lo que te va a ayudar a tomar mejores decisiones frente a ti. Será clave no solo para que puedas tomar mejores decisiones, sino que también lo hagan muchísimo más rápido. Y sin duda, una de las cosas más interesantes de las que te he mencionado anteriormente con los rangos de visión, es que aquí tú tienes pleno enfoque como te he mencionado anteriormente. Y en estos lados, cuando estás viendo por tu visión periférica, no eres capaz de distinguir las cosas. Simplemente ves movimientos, ves colores y ves cosas que realmente son muy significativas a la hora de jugar fútbol. Ya que vas a estar tomando decisiones de forma muy rápida, de forma muy instintiva. Y en el fondo no te va a interesar qué marca son sus botas, qué color son sus ojos o cosas por el estilo. Simplemente te interesa saber hacia dónde viene o hacia dónde va ese jugador, ya que eres capaz de diferenciar movimientos en esta zona de visión y también su color de la camiseta. Con eso será suficiente para que tengas mentalmente un mapa de lo que está sucediendo a tu alrededor. Ahora, el hecho de que te perfiles correctamente para que tengas mejor visión de lo que está sucediendo a tu alrededor, no quita de que tengas que estar analizando constantemente por encima de tu hombro. Esto será un factor clave a la hora de tomar mejores decisiones. Otro factor que será clave para mejorar tu toma y velocidad de decisiones será el hecho de que veas y sepas qué hacer con el balón antes de que te llegue a los pies. Y esta es una de las claves para que puedas ejecutar tus decisiones de forma más rápida y efectiva. Te voy a dar un pequeño ejemplo para que tengas mucho más claro este concepto. Un futbolista que no controle esto lo que va a hacer es recibir el balón, analizar lo que tiene a su alrededor, decidir qué es lo que va a hacer y finalmente pasarlo. Es un proceso mucho más tardado ya que estarás con el balón mucho tiempo en los pies. Una de las mejores cosas que puedes hacer en esta situación es el hecho de cuando el balón viene hacia ti, ver lo que tienes a tu alrededor, decidir y pasar. Es un proceso mental que se hace de forma muy veloz. Pero yo te lo estoy desglosando en estos cuatro aspectos, que es recibir, analizar, decidir y ejecutar la decisión que habías tomado. Pero entre que recibes el balón, analizas, decides y ejecutas, tardas mucho tiempo con el balón en los pies, lo cual va a hacer que sea más probable de perder el balón. Y más si estás en un espacio cerrado o tienes una presión muy alta. En cambio, si lo que haces es, antes de recibir el balón, analizar y decidir, te será mucho más fácil ejecutar. Y esto se verá muy claro cuando tengas que tomar decisiones a máxima velocidad. Ya que hay ciertos momentos en los que cuanto más tiempo tengas el balón en los pies, peor será la decisión. Y no me malentiendas, esto no significa que tengas que estar jugando constantemente como una bala, dando aquí, dando allá, dando aquí, dando allá. Porque no, ya que hay momentos en el partido que lo mejor que puedes hacer es calmar el balón. Pero es muy importante que entiendas que el hecho de poder calmar el balón, poder calmar la situación, es porque sabes que no tienes nada a tu alrededor. Es porque sabes que tienes la capacidad de dar unos toques extra. Y de que no estás tan presionado. Así que para ponerte en contexto, imaginemos que tengo a un compañero de este lado. Y yo recibo el balón. Para mí lo ideal sería saber que lo tengo y que me está marcando una diagonal para atacar a nuestro rival. En caso de que yo me demore mucho en controlar y decidir lo que voy a hacer. Mi compañero, la carrera va a ser inútil. Y el hecho de yo pasarle el balón no va a servir de nada porque va a entrar en fuera de juego. En cambio, si yo tengo a mi compañero ahí y sé que está ahí y le puedo dar un balón a primeras, va a ser mucho más fácil que esa acción tenga éxito. Ya que cuando le das el balón, tu compañero todavía no está fuera de juego. Este concepto de saber qué hacer con el balón antes de que llegue a tus pies se verá muy reflejado en la cantidad de toques que necesitas para ejecutar una decisión. Ya que muchas veces cuando no sabes qué hacer con el balón, lo lógico es que no puedas dar un pase a primera intención. Es que no puedas romper una línea con el primer toque. Ya que no sabes dónde están tus compañeros. Y por ello mismo es tan importante los tips que te di anteriormente para mejorar tu visión de juego. Ya que si sigues los tips anteriores, te posicionas bien, colocas tu cadera de forma que puedas ver lo que tienes a tu alrededor. Analizas tu entorno. Y decides antes de que el balón llegue a tus pies. Te será mucho más fácil tomar decisiones a primer toque, a dos toques. Cosa que no vas a necesitar dar 25 toques para continuar una jugada. Espero que este vídeo te haya sido de ayuda. Si ha sido así, dale like, suscríbete y coméntame qué te gustaría ver próximamente en el canal. Así que nada, muchísimas gracias por quedarte hasta el final.